Muy buenas a todos, soy Virugey, bienvenidos a The Quarry. Gente, episodio número 6, aunque sea el capítulo número 5, saben que hemos contado el prólogo. Y el episodio anterior terminó genial, a ver. Me encantó ese episodio, cortito, pero muy denso. La verdad que le cogí cariño a Emma, era uno de los personajes que menos me gustaba. Y hemos gastado un comodín en ella, así que... Le seguiremos metiendo comodines seguramente, porque se ha convertido en uno de mis personajes favoritos. Súper fuerte, una personalidad increíble, así que bien, vamos allá. Y vamos a ver qué nos depara este episodio de hoy. La mitad están mordidos, así que bueno, incluida Emma. Así que vamos a tener muchos lobos probablemente. Bueno, lobos, demonios o lo que sea que sea. Parecen más demonios que lobos. Ruido blanco se llama esto. Es el típico ruido de la radio de... Vale, tanto esta como el novio. Oye, no he encontrado nada que comer. No queda nada en la cocina. Oh, mierda, mi bolsa. Te he traído esto. Nos comeremos a Jacob. Hay carne para todo. Ha sido... Más Emma decía que era crujiente. Joder, no sé qué ha pasado. Está todo confuso. ¿Cómo te encuentras? Agradecido con que no lo abandonara, imagino, ¿no? Estoy bien. Estaré bien. Gracias a ti. No, no. Yo solo ayudé. Todo fue... Camino actualizado, solo con eso. Esta es la única que no los ha visto, ¿no? Todavía. Esta y el otro chico, ¿no? El de los podcast. Había otra en el despacho del señor H. Por si acaso. ¿Qué pasa con la luz? No sé. ¿Mejor? Voy mejorando. Creo. Oye, ¿han ido a por la radio? No hay teléfono. Intentarán mandar un SOS. Hay que aguantar. A ver, si no se estaba muriendo. Yo creo que hubiera sido de mejor idea. Han oído algo, ¿no? Chicas, ¿lo habéis oído? Shh. Creía que Dylan y Ryan se habían ido. Quedaos, iré a ver. Ellos sí. No, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. No sabemos qué es. Es peligroso. Ya, por eso voy a comprobarlo. No. Yo creo que ustedes se tenían que haber quedado todos encerraditos, con las armas, unas cuantas horcas, unas cuantas antorchas. Como la edad media que funcionaba, hombre. Si me sacan a mí las horcas y las antorchas cuando la lío en un vídeo, no la vamos a sacar a los demonios, ¿esto? Va a descubrir lo que es el mal. Bienvenida a Hucket Quarry. Pero si es una linterna, de gracia. Está guapo eso de tener una linternita ahí, porque yo... ¿Ese casquillo? Tampoco me la echaría al hombro, ¿sabes? Iría como... Que en lo que haces así, ya te han hecho... Buah, qué tensión. Hostia, ¿entro por ahí? ¿Caben por ahí, de verdad? No, ¿no? A ver, hubiera sido buena idea encerrar la chimenea, por ejemplo. Estar al... Que hubiera luz, ¿no? Esos trampas. Allá había cajas. El primer día que jugamos, en el diseño de nivel había cajas. No podíamos pasar. Se la llevaría al señor H, imagino. ¡Hondo! Si es el pedazo toro este. Vale, se puede hacer con las teclas. No te faltamos el ratón. Mira que hay que jugar poco y banqueo, ¿eh? Pero es con las teclas también. Me salió intuitivo ahí. Quizá tendría que haber dejado que me viera. No sé. Tiene que ser aliado. Yo creo que este tío es aliado. Aliado de los que no son lobos todavía, aunque claro. Bueno, lobos. Ustedes me entienden. Como la mayoría están mordidos, a lo mejor ahora sí que es nuestro enemigo. ¡Qué rastro! Cuando los veas, manchalos. Te infórmame, Bobby. Manchalos. Así que nos eche la sangrita. ¡Cuidado! ¿Quién te caes? Nada nos viene. No nos ha visto. Dios, está medio ciego, ¿eh? Aguanta. Aguanta. Aguanta que se va. Aguanta. Vale. Pero, ¿y por qué sube? A ver, ¿por qué sube? Baja, hombre. Ah, ¿le quitó el arma? No. No, mi escopeta. Y ahora, ¿cómo me defienden? Verás, puede que este no sea el mejor momento, pero... ¿Qué? Sí, quiero decirte que estaba pensando en el principio del verano, cuando nos conocimos en el campamento. Ahora todo ha terminado. Y parece que es la última vez que nos vamos a ver. Perdona, Nick. ¿Qué decías? Obviamente. A ver, él quería asincerarse, ¿no? Yo te estoy abriendo mi corazón. Nick, lo siento. ¿Lo podemos hablar luego? Estoy muy asustada. Y no es el momento. Lógico. Ahora me parece el cuervo, ¿no? A ver, resentido... A ver, es un niño, así que... Un niño. O sea, debería estar resentido, ¿no? Pero... Quizás no ha interpretado bien la situación, pero... A mí me pareció que iba a pasar algo más. Bueno... Es decir, lo ha mordido y está pensando en el delicioso, ¿sabes? Tía, ¿eres tonta? Oye. Eh. Perdona. Quiero decir... Por supuesto que quería, pero... No sabía si tú también. No es el momento. Bueno... Es que parece que ha pasado tanto... Pero si querías, ¿no? Ya se besaron, ¿no? Sí, que sí que quiere el delicioso. Supongo. Lo dices porque estoy herido. Nick. ¿Qué pasa ahí, Kaylin? A ver, que solo te quiere echar mermelada. Mermelada esa. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el arma? Hay que largarse. Hay que esconderse. No va a encontrar, yo creo, ¿eh? Esconderse, correr. Esconderse, correr. Eh... Correr. Que a ver, te va a encontrar, si no... Morrastrador del carajo. ¡Oh! No. Que está mordida. Eh. Ya te tengo. Es mía. Es mía, ¿eh? Ya, porre a la W, porre a la W. Hostia, la está levantando un peso, tío. Hostia, la fuerza que tiene, ¿eh? Sota la mano derecha ahí para la W. Ahí, ahí. Reventó todito al tocho, ¿eh? Qué bueno. Lo que ya se le empieza a ver como las marcas negras, ¿no? Como las ojeras que tengo yo, pero peor. Entonces en la cabaña hay una radio de verdad, creía que solo era para los anuncios mañaneros. Ah, sí, sí. En realidad antes era una estación de radio. De hecho, técnicamente aún lo es, pero ya nadie se trae la radio al campamento. Ya. Se me hace raro pensar... ...que antes se llevaban radios y reproductores de C y todo eso. Hoy en día, todo lo que necesitamos está en el móvil, pero el señor... ...a que nos lo quita cuando llegamos para que la tecnología no nos distraiga. Ya ves. La tecnología tanto te da como te quita. Suena a frase del señor H. ¿Entonces a ti te gustaría dedicarte a esto? ¿A la radio? No, bueno, a ser DJ. A la música, a algo así. Ah, sí, me gusta la música, pero... ...lo que quiero estudiar es... ...física acuática. ¿Cómo me puedo perder tan fácil? ¿Física acuática, en serio? ¿En serio? No lo hubiera dicho nunca, ¿eh? No tienes pinta de que... ...te vayan las ciencias. Ah, ya, bueno, es que aquí no... A lo mejor está siendo el guay, simplemente. Por cierto, no he estado mirando arriba. Y a lo mejor había alguna carta por alguna parte. Con ese monstruo persiguiéndonos. Hostia, puede estar la carta de la otra vez. Si estamos donde la otra vez, donde estuvo el cuervo... Falta un momento, esto me resulta fascinante. ¿Qué quieres decir con aquí no? En el campamento no. Claro, hago eso en casa... Y en fin... Aquí no es eso. El guay capullo, pero el guay. ¿Tú eres de esos capullos que son listos y que van de eso? Te has pasado un poco, pero... Vale, tal vez me ponía un poco nervioso cuando me encontraba en una situación social incómoda. Y lo intentaba compensar haciendo un montón de bromas. ¿Ve? Típico... Sí, parece que a la gente... ...le gusta el Dylan apático. ¿Y a ti te gusta este Dylan apático? Sí, bueno, no sé, tío. No está mal. Me gusta el Dylan Dylan. Pues encantado de conocerte, Dylan Dylan. Yo soy Ryan Ryan. Aunque más bien soy... Larguémonos de aquí, Ryan. Más bien. Sí, me gusta. Es el Ryan sensato. Vamos. El Ryan de los podcast, ¿no? Venga. Sí, se han collado, gente. Qué calor hace en Canarias. Quizás también esté viviendo en el invierno en el futuro y dirá... No es tan calor, pero sí. Es un calor. Vale. La estación de radio era uno de los edificios de la derecha. ¿Qué es eso rojo? Ah, vale, la antena. Vale, la estación de radio... A ver si no recuerdo mal. Es el edificio aquel que estamos viendo al fondo a la derecha. Aunque debería ir mirando... ...los alrededores, ¿eh? A ver si lo siguen, esas cositas, ¿eh? Qué mal rollo da todo de noche, ¿no? El columpio. Hostia, tú. Vamos. Vale. Ahí... Ven, en esa caja de fusibles que está allá a la izquierda es donde yo creo que había una... Pero la recordaba pequeña. Recordaba como que era una cajita pequeña en la pared. Estaba subido el cuervo, ¿no? Y recordaba una pasarela, ¿no? A ver. Alguien ha modificado esto. Grandes marcas de garras en la pared de la cabaña de la radio. Eso tendrán que pasar una lijadita. Para que los del año que viene no lo vean, ¿no? Oh, qué bueno. La foto... La foto está bien. Para poder demostrar después que era verdad, ¿no? Vale. Todo bien. Solo he visto unas marcas en la pared. Muy bien. Vale. Eso era en plan... ¿Quieres explorar? Paso. Básicamente paso de que me coman. Estoy contento, ¿eh? He estado contento de estar aquí. Esto parece una pocilga. Bueno, cuando yo era un campista, apenas funcionaba. No se había usado en años y tardé un montón en arreglarlo y en limpiar este sitio para que... ...estuviera bonito. Lo siento si no está a tu nivel. Me lo imagino ahí echando la basura por el suelo, desordenando todo para que quedara perfecto, ¿eh? A ver. ¿Podemos usar algo de aquí? ¿Herramientas? No. Es que el señor H quería más espacio y... Por eso me dejó que arreglara la estación. Ya. ¿Un destornillador para defenderme? ¿Esto qué alcance tiene? Está diseñado para transmitir a la megafonía del campamento y... Ya sabes. A las radios portátiles. O sea... Yo diría que... Dos kilómetros. Poco, quizá, ¿no? No, yo creo que no. No creo que ayude. No parece que nos vaya a ayudar demasiado. No subestimes el poder de la tecnología. ¿Llamas a esto tecnología? No, si tienes razón. Es más como magia, tío. Ah, y tú serías el mago. Es una forma de verlo, claro. La carta. ¿Se acuerdan? El mago. Esto necesita un poco de potencia. Y para eso está esto. Que hay que colgar fuera cuando nos comerán. Se supone que es un amplificador. Parece que está roto, pero... Podemos intentarlo. Entonces, podremos... Hablar con este trasto. Ilusiones, MSQ, algo así decía la carta. Sí, bueno, no es una radio bidireccional, así que... Podemos hablar, pero luego tendremos que cambiar al modo receptor y ver si alguien nos contesta. Cosa que no creo, pero... ¿Alguien me oye? No hay mucho de dónde sacar. Sí. ¿Y qué debería decir? SOS, ayuda, urgente. Urgente. Vale. No suena muy urgente, ¿no? Y ha ocurrido algo terrible. Un ataque. Hay cosas muy malas por aquí. No suena nada creíble. Necesitamos ayuda. Hay un enjambre de grandes osos que está por todas partes. Y hay cazadores que están disparando a los osos, pero también a nosotros. Lo que no es bueno, han herido a nuestros amigos y necesitamos ayuda. Así que, por favor, hay osos voraces y no sabemos qué hacer. Por favor, ayudadnos. SOS, es una emergencia. Nos hundimos. Venid, ayudadnos, por favor. Suena broma total, si no va a venir nadie. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Enjambre de osos? ¿Nos hundimos? ¿Qué? Manada de osos. Una mamada mola, pero... ¿Eh? Ay, Dios. Desmonetizado. Ahora tenemos que cambiar a modo receptor y ver si alguien nos contesta. Sí, vale. Yo vigilaré mientras tú te encargas de la cosa técnica. Vale, sí, claro. Pues yo sé más técnico a este, ¿no? El tema del podcast, así, friquillo y tal. Pero se ve que no. Qué bien. Hostia, la criatura, tú. Vamos a poner las manitas en los controles. ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé. Dos varones en la radio de las cabañas. Otra pareja ha desaparecido. Hostia. Habla de nosotros, obviamente. No me jodas, hablan de nosotros. Joder, joder, joder. ¿Qué coño pasa? Pero, ¿cómo? Porque se lo hemos dicho con la puta radio. Joder. A ver. Pero están persiguiéndolos a todos. ¿Dónde estamos, tío? No nos podemos quedar. Mierda, mierda. Joder, mierda. Vamos a calmarnos, ¿vale? Hay que volver con Kaylin y los demás. Lo que yo decía, haber encendido la oberita. Estar todos tranquilos allí, la chimenea. Con las armas así. Oh, el demonio, tú. Joder, joder. ¿Por qué no me has dicho que hay algo ahí fuera? Para que te coma a ti. Y yo poder correr. ¿No estabas seguro? No me jodas. No sé lo que he visto. Pero sí que has visto algo. Claro. ¿Qué te ha ocurrido? Decírmelo. Me olvidé, joder. Los tíos que salieron por la radio. ¿Cómo te vas a olvidarte? Ves un monstruo y fuera y me olvidé, ¿sabes? ¿Les preocupan más los humanos? No, tío, no. Son tíos. Parece un tíger roniendo. Arriba. Ryan. Desenfunda, por favor. ¿Es un oso? En el techo. ¿Cómo cae la tierra? ¿Qué bien hecho está? Eso es. Ni si es Max. Ni vamos a matarlo, pero ni si es Max. Max siempre saludaba. Era buena gente. No sé si lo quiero matar o no. Ah, disparar. No, no, disparar, ¿no? Está tonto. No, no. Si ya esto tiene un montón de dispersión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay otro. Hay más de uno, ¿eh? Yo creo que sí, que hay más de uno. A ver, el cristal no te va a proteger nada. Yo me alejaría. Kaylin y Naveen y vienen por el camino. Oh, mierda. Vienen hacia aquí. Hay, hay que avisarles. Y la megafonía. No pone de ahí. Aquí, bien. Sí, sí. No pone de ahí. No ponemos que se escondan. ¿Por qué no les abres la puerta y se...? No, joder. Ah, mierda. Aprieta el botón. A ver, a no ser que ataquen a Kaylin, yo creo que a los otros dos no se los va a querer comer. Porque ya como que son parte suya, ¿no? Como cuando los vampiros te convierten. No le chupan la sangre a los neófitos. Creo. Cambio actualizado, por si no he hecho nada. Bueno, no disparar al techo antes. Hay que matarlos. No creo que podamos matarlos. No. Vale. ¿Y qué podemos hacer? No lo sé, no lo sé. Es un animal, ¿verdad? Igual podemos asustarlo. No lo sé. Bueno, sí. Si yo que sé, tuviera el oído como los perros, tal vez pudiéramos poner un audio superagudo en bucle y muy alto. Y seguro que le haría daño, pero ya sabes. Venga, dale. Hazlo. Venga. Vale. A lo de matarlos ya les digo yo que me suena que son invulnerables. Si no, el tocho y el viejo lo hubieran matado ya. Venga, vamos, Dylan. Hazlo ya. Típico. Pones ahí el micrófono pegado al otro. Que se acoplen un poquito y ya está. Luego ponen el móvil. Si te cuadra. Venga, venga. Respira hondo. A ver, metedle prisa. No, vale. Vale, vale. A ver, nos vamos a comer a este paso, ¿eh? También se lo tiro. A lo mejor sí tenemos que haber metido un poquito de prisa, pero yo creo que no funcionaba. Son listos, ¿eh? Te cubro. Arreglalo. ¿Cómo? Pretendes que salga. Hazlo ya deprisa. Vale. Uuuh. 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 Hostia. Arranco los dedos, ¿no? Disparar el brazo, claro. Claro. Dale, claro. Hostia, la motosierra, ¿no? Uuuh. Qué bestia, tío. La motosierra, tío. Que con las cometas las voy a matar. Y no se lo va a cuaterizar. Bueno, con esto da un poco, ¿no? ¿En serio quiere que le corte el brazo? Uuuh. 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 Como no le pongas un cinto a algo, se te desangra, ¿eh? Corre. ¿Y no se desmaya? Pero amárale algo ahí, hombre. ¿No viste cómo se comía tu colega igual? ¿Qué hago ahora? Vale, ya tengo todos mordidos, prácticamente. Mira, se va, se va. Ya está contento. Le falta la mano, pero está contento. La alta voz ha petado. Ha funcionado. Bien hecho, Dylan. Bueno, por lo menos la izquierda. Espero que fuera diestro, tío. Joder, mi mano. Valios. Vale. Me aguanta. Joder, mi mano. ¿Por qué has hecho eso? Tú me lo pediste. Joder, era una mala idea. Joder. Si no te hubieras convertido. Si me hubieran dejado no elegir nada, lo hubiera dejado que se convirtiera del todo, ¿no? Ahora sin mano. A lo mejor le vuelve a crecer. Ahí cuando se convierta en un monstruo, se... No lo sé. No lo sé. Se ha ido, pero... Oímos a los cazadores en la radio. ¿Qué? Pillamos su señal de walkie. Saben que estamos aquí. ¿Enviasteis un mensaje? No sé si lo habrán oído. Ah, genial. Estos dos están limpios, ¿no? Bueno, y el... El exnovio de la rubia, ¿no? ¿Qué coño pasaba? De Emma. Joder, Dylan, ¿qué ha pasado? Estoy bien, bien. Bueno, no lo estoy. Pero no... No duele. Vale, estás en shock. Joder, su puta madre. ¿Eso? ¿Ha hecho esto? No. Bueno, más o menos. ¿A quién le dispara alguien? ¿Y tu arma? La perdí. Uno de los lugareños quiso saludar. Joder, ¿nos ha disparado? ¡Hostia! ¡Hostia! Pero ¿por qué le faltó un ojo? Le faltaba un ojo, ¿no? ¿Quién era? La seguimos. La novia de Max, ¿no? ¡Hostia! La seguimos, dices. A ver, tiene un arma. ¡Ah! Ah, joder, Dylan, ¿qué es eso? ¿Eh? ¡Dios mío! ¿Quién es? ¿Pero quién está en el agua? Es como si la conocieran, ¿no? Pero... No creo que sea Emma, ¿no? ¡Wow! ¡Qué capítulo más loco, eh! No sé si se acaba aquí, pero qué loco. No me he enterado de nada. ¡Qué loco! Si creo que aquella era la... La novia de Max. Me pareció que tenía un parche. Luego lo veré editando. Ustedes lo verán. Le pueden dar para adelante y para atrás. Pero... Guay, al otro le falta la mano, tío. Brutal. ¡Brutal! ¡Qué capítulo tan bestia! Sí, 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 se acaba aquí. ¡Eh! El cuervo. No me indicaste ninguna carta, maldito. La tenía que haber buscado. ¡Oh, has vuelto! Cuando me pregunto al otro. Veo que hay una alimaña menos en el mundo. ¿Eh? Echemos otro vistazo. Sin cartas no puede haber lectura. Es así. Tú búscalas. Todavía no has encontrado todas las que quedan. Que las esconden mucho. Pasamos tanto tiempo mirando al futuro. Que olvidamos que hay secretos en el pasado. Si no, no hay nada más. Me lo está contando. Pero ya le iniciaron una cosa, ¿no? Aquí estaré, esperándote. Sí, siguiente capítulo. Vale, vamos a seguir el próximo capítulo con este. Encuentra a Emma. Pues gente, espero que les haya encantado. A mí el capítulo me ha flipado. La verdad que ha estado brutal. Cada día me sorprende más la serie. Empezó como muy floja, pero cada vez pagaba más. Estábamos en el clímax ahora mismo. Y eso que no hemos llegado ni a la mitad de los episodios. Así que espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que si les ha gustado pueden apoyarnos un like muy fuerte. Que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle a la campanita de artarán todos los próximos vídeos. Y hasta la próxima.